Hay millones de preguntas sin respuesta, el quizá Muchas preguntas se plantean, se busca una respuesta, pero no se encuentra ¿Por qué? ¿Por qué pregunto tantas cosas? ¿Por qué en el jardín que planté ya no existen las rosas? ¿Por qué los recuerdos malos cuestan tanto de olvidar? Son cosas de la vida que nadie puede explicar Y es que ¿por qué me dieron tanto? Si nunca merecí nada ¿Por qué la autoestima se esfuma cuando es necesaria? Me pregunto tantas cosas, sigo buscando respuestas Estoy harto de hablar solo porque nadie me contesta Quizá soy un estorbo, quizá no sea nadie para nadie ¿A quién le importo? Yo le pregunto a este folio Soy un paranoico y sé que muchos me entendéis También sé que a la mínima la esperanza perdéis Porque buscas venganza por todo y le echas la culpa a cualquiera Cuando es tuya, ¿por qué siempre están encerradas tus peras? Mira, dentro de ti puedes buscar en el corazón Porque allí existe una pequeña luz en algún rincón Dime por qué poco a poco se desvanece el cariño ¿Por qué solo existe felicidad cuando eres un niño? ¿Por qué quiero seguir existiendo solo si es contigo? ¿Por qué quiero tanto y nada? ¿Por qué le tengo miedo al olvido? ¿Por qué está todo nublado? ¿Por qué solo quedan ganas tan solo de llorar, empapar y hablarle a la almohada? ¿Por qué? ¿Por qué al recordarme caen lágrimas? ¿Por qué la historia es corta y casi ya no quedan páginas? ¿Por qué me siento solo? ¿También triste y solitario? ¿Por qué no sé casi nada ni del mundo ni del barrio? ¿Tú qué sabrás lo que siento yo desde que soy un crío? Solo son penas preguntas, un pensamiento sombrío ¿Por qué todo está gris de nuevo al subir la persiana? ¿Por qué siempre al despertar veo llover tras mi ventana? ¿Por qué me pregunto tanto? ¿Por qué tengo tantas dudas? ¿Por qué siempre espero que alguien venga y me ofrezca su ayuda? ¿Por qué todo es tan negro? ¿Por qué todo es tan oscuro? ¿Se me ha nublado la vista o es que cada día es más duro? ¿Cada día va peor pa' salir pa'lante? Es jodido porque siempre estás en mi recuerdo Y nunca en el olvido Esclavo y prisionero soy de la monotonía ¿Por qué no desveláis ya cuál es la misión de esta vida? ¿Tenemos miedo al futuro? ¿Miedo a que cambie las cosas? La vida no es más que una incógnita Escondida entre rosas Porque estoy siempre en un laberinto Y me siento perdido en un lugar sombrío y áspero Temo a lo desconocido Porque al intentar salir nunca se encuentra la salida Acabas perdido entre dudas y en una eterna caída Porque en el puzzle que hago hay una pieza que no encaja Porque Dios existe solo en fe y eso a poco relaja Quiero dormirme y esta vez será para no despertar El infinito existe Quizás eso jamás se sabrá Sigo haciéndome preguntas Sigo en busca de respuestas Sigo mirando hacia el cielo pa' ver si alguien me contesta Si no buscas por tu lado Nadie lo va a hacer por ti Dime el porqué de esta vida Hay objetivos que cumplir Porque el camino es tan largo Lleno de espinas y alambres Porque se aprende de caídas, de palos y no de clases Porque nunca nada es tan bonito como te lo pintan Todo es tan distinto, distinto a como te lo cuentan Sigo buscando respuestas Yo sigo preguntando Y nadie me contesta Y nadie me contesta Nadie me contesta Nadie, nadie, nadie… Nadie, nadie… Nadie, nadie, nadie… Nadie, nadie… Gracias por ver el video.